Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alpeides, abril. Comenzamos un día más el Tiempo del Deporte. En plena Semana Santa no descansa la actividad deportiva en Ourense. Además, el fútbol mañana es protagonista. Prácticamente se disputa toda la jornada de Tercera División. Al menos juegan los cuatro representantes orensanos. Y dos de ellos se enfrentan en un derbi apasionante. En Ocouto, desde las seis de la tarde, Unión Deportiva Ourense-Barco. El estadio de Ocouto acoge mañana un derbi clave. Con seis jornadas para el final de liga, lo que hagan Unión Deportiva Ourense-Barco se antoja decisivo en la pelea por la cuarta plaza. Una posición que permite pelear por el ascenso a la segunda división B. Los locales han agotado el cupo de tropiezos. Una derrota les quitaría un puesto que parecían tener en el bolsillo hace poco más de un mes. Los visitantes no están mucho mejor. Además, saben que una derrota los descabalga de esa pelea. Los otros dos representantes orensanos juegan a domicilio. El Ourense Club de Fútbol busca la cuarta victoria consecutiva en Lugo. El arenteiro dar la sorpresa en Santiago, donde se mide al Compostela. Bajamos de categoría, nos vamos a la preferente autonómica. Mañana también hay ahí partido. Juega el Bande, recibe a Logrove en un partido aplazado. El Bande recupera mañana el partido aplazado en la jornada 31 por el fallecimiento de un familiar antes del partido. Un encuentro además marcado en rojo en la pelea por la permanencia. Tras la victoria en el derbi ante el Velle, los de Luis Silva tienen una oportunidad inmejorable para acercarse a los puestos que evitan agobios con los arrastres. Enfrente, un grove virtualmente descendido. En los banduenses son baja calas Cristian Marcos Otelo y el goleador Adrián Rodríguez. La cita es mañana, a las 12 del mediodía, en el campo de Oute. Y si quieren más fútbol, por la tarde también hay los dos partidos de ida de las semifinales de la Copa Diputación. Cambiamos de deporte, hablamos de ciclismo. Mañana primera de las cuatro etapas de la Challenge de ciclismo que se disputa en Baños de Molgas. Con la Semana Santa vuelve una cita deportiva habitual en el calendario provincial, la Challenge cuatro días de Urense. Con la estación de tren de Baños de Molgas como centro neurálgico de la cita de ciclista, el recorrido será prácticamente el mismo a la pasada edición. De esta forma, desde las 11 y 10 de la mañana, los inscritos disputarán cuatro competiciones individuales que computarán para una clasificación conjunta. Habrá que participar en al menos tres de ellas para optar al título. Con la lista de inscritos todavía abierta, son ya más de 160 a los ciclistas que han confirmado su presencia. La organización espera que sean aproximadamente 180 los que tomen mañana la salida a la primera carrera. Antes de terminar, decirles también que mañana comienza el Torneo Internacional de Gimnasia Rítmica que se disputa en el Pazo y que llega ya a su octava edición. Con ese torneo despedimos los deportes por hoy. Nosotros regresamos mañana aquí en Teremiño. Sean felices, hagan deporte. Adiós. Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón anti-goteo. Para todos aquellos que no les gustan perder ni una sola gota. Alteites Abril.